Te frisea el camarón, te frisea el camarón. No me lo quieres frisear. No, no, yo no, muchas gracias. ¿Por qué es tu cumpleaños? Antes de decirnos otra cosa también, me gustó mucho esto de los parques artificiales para entrenar, porque siempre el clima está lloviendo, hubo huracán, hubo tormenta, no pude ir a entrenar, ¿no? Mira, yo creo que para entrenar realmente es mucho mejor el mar. Ahí te va, ¿por qué? Porque para competencia a ellos se les va a hacer más fácil. Es como lo de wakeboard, lo que veíamos de los cables, ¿no? O sea, sí está padre y todo, pero es mucho mejor que lo hagan en las condiciones reales del mar para que aprendan que puede haber cosas que no salen tan bien. Tienen más estabilidad después en los artificiales, porque en el mar ya lograron estabilizarse con la verdadera corriente, que no es lo mismo meterse a un lugar así, que no hay una corriente tan fuerte, a un Acapulco que abajo es una lavadora. Bueno, ahí sí. O sea, hay que aprenderle. Hay que aprender dónde se tiene que aprender. Dónde se tiene que aprender, pero esto para competencia yo creo que vamos a ver cosas espectaculares. Y con estos parques, como lo vimos en el wakeboard, hacen mejores trucos en los parques de cable, porque es más fácil, porque te jala para arriba y no para enfrente. Acá también la ola es derechita, o sea, no hay de que se cerró feo, no hay... Está perfecto. Yo voto por las Olimpiadas. Oye, Bazooka, ¿y tú que ya te subiste al cuarto piso? No me he trepado al cuarto piso. ¿A qué se refiere con cuarto piso? Dice que tengo 40. No tengo 40. No tiene 40, tiene 30 y muchos. Ya casi, ¿no? Es que tenemos el día de hoy una leyenda en exclusiva que te tocó seguramente vivir. Uno de los máximos... No, en serio, ¿no? La vida, te estás mereciendo que la próxima vez que vengan luchadores les digamos y que te partan eso. No, sin afán de bulear. No vas a estar invitada al festejo. No vas a ir al lugar. Me voy a escolar, porque yo ya sé dónde es. No te vamos a dejar entrar. No, porque seguramente recuerdas a Christian Josoy, una de las máximas leyendas del skateboarding a nivel mundial, que ha sido inspiración para muchos, el ídolo de muchos otros, que fue, bueno, tan renombrado como Tony Hawk. Y el día de hoy lo tenemos en exclusiva para todos ustedes. Es correcto. Tenemos una entrevista que le hizo Paco Manzanares y tenemos imágenes y demás. Así es que vamos a ver esto que nos preparó Paco Manzanares, nuestro experto en skate. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Soy un gran fan de tuyo. Soy un gran fan tuyo. Yo vi a Christian en 1992 en Guadalajara. ¿Te acuerdas de Guadalajara? ¿Te acuerdas de Guadalajara? Sí, en ese escenario tapado. Sí, estabas con... Sergio Ventura. Sergio Ventura, sí, con Sergio Ventura. I've got a better memory than him. Tengo mejor memoria que tú. Es de Guadalajara. Y tú eres de Guadalajara. No, no, no soy de ahí. No, bueno, pero yo tampoco. Yo soy de la Ciudad de México. ¿Cómo ves la escena, la escena de skate? ¿Qué nos dirías? ¿Cómo ves la escena del skate? Oh, veo en una gran etapa. La veo en una gran etapa. Supongo que ha evolucionado. Ha ido de skate park. Arramparse en jardines. Ahora al street. Y regresar a las albercas. Ahora ver todo eso que se ha combinado. Y han puesto también medios tubos en los complejos. Como ahora en el Bandarón Invitational. Trajeron la réplica del skate park de Marsella. Pero le pusieron una rampa vertical. Lo cual lo hizo un poco más impresionante de ver. ¿Sabes? Es ahora más extremo. Y ves skaters que ahora están pisando un nuevo nivel. Y en un día nos diríamos que sí, seguro que eso va a suceder. Pero están haciendo eso. Ahora lo están haciendo. Quizá en otros días no lo hubiéramos imaginado. En tus palabras, ¿qué sería el futuro del skate? En tus palabras, ¿qué sería el futuro del skate? ¿Ves los torneos de skate? ¿Torneos de street? ¿Ves torneos de birds? ¿Ves torneos de bowl? El futuro seguramente va a cambiar, dependerá de los skateboarders también, de lo que ellos dicten, qué será lo que siga, el siguiente estilo, el siguiente lugar para practicar. He sido un pro ahora por 32 años y yo solo me dedico a patinar. Y en donde me digan que patine, lo voy a hacer porque simplemente me encanta. Sin importar si es una rampa vertical o una mini rampa o una alberca, me gusta patinar en donde pueda patinar, pero nunca entraré a un equipo de un torneo de street, pero te he visto en torneos de street. Bueno, no en el street de ahora en día, es muy diferente a lo que yo practicaba antes, muy técnico, son brincos muy grandes, tienes que brincar muchos escalones. Para nosotros eso no era importante, nosotros queríamos las transiciones, brincar, volar muy alto y aterrizar nuevamente en la transición. En nuestro momento, en nuestros tiempos era diferente el skate, veníamos de los skateparks, de los bowls, de las albercas. Ahora están creando de nuevo lugares así para entrenar y para que nosotros patinemos, como leyendas o como figuras, pero simplemente yo me considero como de las personas de los 40 que quieren seguir patinando y lo voy a seguir haciendo más si me siguen invitando. ¿Cuál sería tu definición de la palabra estilo? Estilo sería simplemente hacerlo. Mucha gente se puede llegar a enfocar en su estilo, en el estilo de alguien más, pero el chiste es enfocarte en tu estilo. Quizá hay unos un poco más deseables, algunos mucho más rudos en sus líneas o más suaves, pero es todo de personalidad, de expresarte y cada uno. Es como caminas, como hablas, como te ríes, pero cuando estás en una patineta, tiene que salir a reducir. Cómo te balanceas es cómo te balanceas. No puedes fingirlo, especialmente cuando haces los trucos. Ahora los que hacen los trucos que nosotros hacemos es simplemente hacerlo. Y como te veas, es como te vas a ver. Gracias, Christian. Dios los bendiga. Cristian Josoi, Adrenalina Extreme, Cambio y Fuera. Paco Manzanares, todo un rockstar al entrevistar a Christian Josoi, que la verdad es una de las leyendas más grandes del skate, al cual llamaban el Michael Jordan del skateboarding. Sencillamente han dicho que Michael Jordan es el rey de los deportes a lo largo de muchos años y para que Christian Josoi le diga, el Michael Jordan es por algo, quizá los que no lo conocen, es uno de los que marcó pauta en todo lo que puede llamarse skateboarding el día de hoy. Lo decíamos, renombrado quizá como Tony Hawk, pero quizá con un poco de... Es más underground. Tony Hawk se dedicó también a hacer, digo, no le quita el mérito de ser uno de los mejores skaters del mundo, pero se dedicó a hacer más show, ¿no? Y quizá también era un poco más empresario. Empresario, o sea, más visionario para hacerse famoso y hacer de él una marca. Christian Josoi se dedicó a hacer el underground, el patinador. Si le preguntas a cualquier skater, Christian Josoi es de sus favoritos, si no es que el favorito de la mayor parte de los skaters. Porque, ¿sabes cómo yo lo veo? Como ese skater que ama la patineta. Exacto. Que no le importaba, lo tuvo, ¿no? Grandes patrocinios de Pago el Peralta, quizá nombre y muchos torneos, récords, sí. Pero yo creo que eso nunca le importó. O sea, le importaba simplemente subirse a la patineta y patinar. Y lo veíamos en la entrevista, ¿no? Yo voy a patinar en donde pueda patinar. Sea un bowl, sea una sesión en la calle. No, y la técnica que tenía, o al menos cómo se veía, era muy natural por lo mismo, ¿no? Yo creo que le gustaba tanto estar encima de una patineta que se le veía en la cara y se le veía en las ejecuciones. Y aparte, o sea, cuando tenía 12 años este hombre fue considerado el mejor jugador aficionado de la nación. O sea, realmente tan chico ya era considerado el mejor de los amateurs, de los aficionados. Y a los 14 años ya se convirtió en profesional. Dime cuántos skaters conocemos que a los 14 años, a una edad tan chica donde, bueno, tal vez con el estilo de vida de Christian Josoy, en el 2013 vemos en Woodward West entrenando. O sea, algo mucho más para adelante, ¿no? Que como a los 16, 17 ya se hacen pros. Él desde los 14 años logró posicionarse como profesional del skate. Sí, que estuvo en la escena mucho tiempo. Quizá tuvo por ahí algunos problemas en su vida personal, pero... Un poco de sexo, drogas y rock and roll. Sí, digo, como cualquier rockstar, pero el chiste es que hoy en día sigue siendo admirado por muchos. Y quizá los tiempos han cambiado, ¿no? Él mismo lo decía. Hoy en día la dificultad de los trucos, la gente lo que hace en la calle es impresionante. En nuestros tiempos no hacíamos eso. Pero el chiste es que el skate sigue creciendo, sigue evolucionando. Y lo importante es que cada día hay más skaters y que él fue uno de los pilares, una piedra angular para que creciera todo este deporte. No, definitivamente. Yo recuerdo estos videos. ¿Ves qué es el cuarto piso? Pues eso que llegaba aquí, la verdad, a las tiendas o que... O sea, eran videos beta y VHS. De VHS, claro. O sea, primero eran videos beta y era como que ¡guau! Era tu acercamiento con el skate porque aquí había patinetas de juguetes. Para niño jugar, ¿no? Para niños. O sea, que si querías hacer un truco se rompían. Y si tenías una tabla de verdad como esta, como una Powell Peralta o una Vision o algo así... Era rockstar. ¡Guau! Era super rockstar. Y además eras millonario porque valían una fortuna. Una lana. Porque tenías que traerlas y demás. No era como algo tan comercial como es hoy en día, ¿no? Y que lo veíamos... Y estos videos eran lo que inspiraron a todos los que hoy andan patinando. Exacto. O sea, es lo que yo digo. La gente que, bueno, vemos el skate de fuera, o sea, llamándolo de fuera como lo que nosotros vemos, creemos que, bueno, Tony Hawk es mucho mejor, bla, bla, bla. Porque lo conocemos más. Porque siempre tienes tu favorito. Porque lo conocemos más, claro. Pero yo creo que para los core, la gente core realmente, la gente que se dedica... Pregúntale un, no sé, a un Naya Houston, a un Max Barrera, ¿quién es su favorito? Yo creo que Christian Josoy es el que demostró lo que es ser core, lo que es dedicarte y amar a la patineta. Y porque además era como quizá el niño malo, ¿no? El niño malo, que aparte a mí me encanta. ¡Órale! ¡Puírate, camarón! ¡Puírate! ¡Cálmate, cálmate! Lo dejó ir con el orden tobogán y ahí, órale. ¿Qué le pasa? No, pero la toma salió buena. Sí, la toma salió buena. Salió buena, era más un poco accidentado. Oye, porque además lo veíamos, ¿no? Quizá en las patinetas, lo que decías, antes era muy difícil conseguir una patineta. Hoy vemos patinetas mexicanas que cuestan, quizá un poco menos que otras marcas, que tienen la misma calidad. Que hoy en día, dedicarte al skate es posible, no como quizá en otros momentos en donde conseguir un patrocinio era realmente complicado. En que los tops, o sea, eran los únicos que ganaban dinero, ¿no? Por ejemplo, en la época de Josoy era o Josoy o Tony Hawk y ya. Y tú no podías dedicarte a ser profesional porque no les ibas a tumbar la chamba. Pero hoy en día evoluciona tan rápido el skate. Hay tantos lugares, tantas facilidades para lograrlo que sí se puede. Y hablando de evolución, ya vean, hablando de evolución, ahora todo el mundo o la gran mayoría tiene un smartphone, ¿no? Exacto. Tienes un smartphone en la mano y ahora un consejo te doy porque tu amigo el Bazooka Soy, ahí te va un top de aplicaciones que debes de tener en tu smartphone si te gusta el skate. Así es que vamos a verlo. Gracias Bazooka, Yavidán y Arlen. Hablando de videojuegos y aplicaciones de smartphones, les traigo el siguiente top. En la quinta posición tenemos una aplicación para quienes como Bazooka sufren para conocer los trucos. The School of Skate Art tiene al ídolo de Arlen Maciel, Paul Rodríguez, mostrándote los Ones, 360, Switch y Kickflips. En el cuarto lugar aparece Skateboarding 3D, un videojuego que te volverá adicto. Escoge a tu rider y sal a crear muchos skatepacks, tubos, bancos para hacer trucos. Recoge los regalos y vuélvete un rockstar. El tercer lugar es para Touch Me, toda una experiencia sensorial para convertir tu celular o tablet en una tabla de skate. Prueba tu habilidad para hacer trucos y tu astucia con los dedos. Un imperdible para todo fan de adrenalina extreme. La posición 2 es para Mike B. Do or Die, otro videojuego inspirado en la leyenda Mike Vageli, quien te permite hacer carrera, aprender trucos o empezar de cero. Un juego en donde puedes escoger riders, marcas y los mejores skateparks. Y la posición de privilegio es para el pionero. Para el juego que todo fan o no tan fan conoce. Ta-ta-ra-ta, Tony Hawk Pro Skater 2. Para tu celular. Escoge a las leyendas Christian Josoy, Bob Berquist o Bucky Lassek. En el juego que marcó una época. Y con este top volvemos al estudio. No sin antes decir que muy pronto tendremos la entrevista exclusiva con Tony Hawk. Hey, what's up, it's Tony Hawk, you're on a Drenalina Extreme. ¡Bravo! Ahí estaba Tony Hawk. Muy pronto, muy pronto la entrevista con Tony Hawk aquí a través de Adrenalina Extreme. Las leyendas, obviamente a través de Adrenalina. En estos perfiles que les hemos estado preparando, vamos hasta donde se encuentran estos atletas. Si Mahoma no va... No, si la montaña no va... Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es al revés, Mahoma... Como sea. Se me chispoteó, ¿no? Es que es su cumpleaños, déjenlo. Hoy puedes hacer lo que quieras, Bazucar. La idea es que lo que quiere decir es que Adrenalina siempre va y se mete hasta la cocina y hace lo que tenga que hacer para que ustedes llenen su sed de material. Y precisamente por eso, y me recordó tu playera, mañana vamos a tener en exclusiva al equipo Supra, el único lugar donde van a estar en México presentes. Así que ustedes no se lo pueden perder, no se pueden despegar de Adrenalina Extreme el día de mañana, que vamos a tener un gran programa. Me parece perfecto. La verdad es que estos también son súper tops, que digamos que a lo que dedican parte de su tiempo es hacer videopartes, ¿no? Casi no están ahí en concursos o este tipo de cosas, pero son los mejores haciendo videopartes y la verdad es que mañana los vamos a tener aquí. ¿Qué les vas a preguntar, Bazucar, con tu súper inglés? Pues no sé, seguramente, what's your name? What's your name. Esa pregunta nunca falla, Bazucar ya tiene inglés básico. Y es que además, al radio nos hablaba un tipo, a un tipo que le preguntábamos, ¿cómo le dirías a qué hora sales por el pan? Y él dijo, what time is tu pan. Muy bien. What time is tu pan. What time is tu pan. Dios de mi vida. Entonces voy a aplicar el what time is tu pan, ¿no? Bazucar. Y que estos cuates también han sido, yo creo que parteaguas en la vida de muchos skaters. O sea, han hecho tan buenas videopartes, se han dedicado de lleno a vivir encima de su patineta. Quizá por muchos no tan conocidos, por muchos otros sí, pero sí son otra vez los malos, ¿no? Los que se dedican de lleno, los que están en la calle, los que viven de la patineta. Los core, me encanta la gente core. Ahí sí, por eso tienen muchos fans, por eso la gente sí se pelea por verlos y los vamos a tener mañana aquí en exclusivo. Es correcto. Y bueno, ahorita nos tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a regresar con todo lo relacionado a la sexta fecha del Red Bull Clip Diving, donde nuestro mexicano Jonathan Paredes está a nada de colarse al podio. Yo no, así es que vamos a un corte. Regresamos con más.